Buenos días mi querido Heredia, amigos televidentes, socios y socias, ya estamos reunidos para tratar esta problemática que yo creo que nos ha pasado a todas en cualquier momento y para esto tenemos a la experta, la abogada Rosy Barrios. Bienvenida al Club de la Mañana. Este tema del acoso en los buses es algo que se da todos los días prácticamente. Sí, efectivamente. El acoso en los buses es una forma de agredir a la mujer. Y no solamente a la mujer adulta, sino también a las niñas. Así es. Entonces, muchas veces las mujeres cogen los buses, están en las paradas de los buses y por la multitud de la gente, no solamente en buses, sino también en conciertos, donde va mucha gente, donde acude masivamente la gente, es que existe algún tipo de agresión hacia las mujeres y eso se conoce como un abuso sexual. La agresión, cuando hablamos de agresión, no tiene que ser solo física, puede ser verbal también. El hecho de que no te toquen y te empiecen a decir cosas obscenas y que no van acorde a lo que obviamente estás en ese momento, ese día, o no conoces a esa persona. ¿Hay alguna forma de anunciar ambas cosas? Efectivamente. No solamente la violencia es sexual, sino también física, psicológica. Entonces, esta es una forma de violencia sexual, de violencia hacia las mujeres. Es una agresión hacia las mujeres. Entonces, lo que debemos de hacer es, las mujeres, empoderarnos de nuestros derechos, saber nuestro valor como mujeres y perder el miedo, denunciar, acudir a las instituciones competentes. Y más allá de empoderarnos, también conocerlos, porque muchas veces pensamos que, ah, no, solamente me dijo mamacita y ya no puedo hacer nada. No, si nos empapamos, si empezamos a conocer más al respecto, obviamente que vamos a poder actuar ante algo que no sabemos. Efectivamente. Por eso es importante que como mujeres conozcamos cuáles son nuestros derechos. Es importante que conozcamos que de ninguna forma se nos puede agredir, ni verbal, ni psicológicamente. Y que las instituciones, el Estado, está ahí para ayudarnos, para brindarnos esa ayuda psicológica y ese asesoramiento legal también. Para poner una denuncia, para perder el miedo. Ahí me acerco a una fiscalía, a la que esté más cerca de donde yo estoy. Efectivamente. Acudir a la fiscalía. También existe un programa por la metrovía, el transporte público masivo, donde la mujer que se siente afectada o que se siente agredida en ese momento puede comunicar, comunicar al conductor del transporte público. El conductor, a su vez, está capacitado para poner en conocimiento, ellos tienen los mecanismos, para poner en conocimiento del primer policía. Y en la próxima parada está un policía para que la persona o la agredida, en este caso denuncie. Debemos de perder ese miedo a denunciar. Cuando son menores de edad, ¿cómo hacemos la denuncia? Porque no las mamás, hay colegios matutinos y vespertinos, o sea, y el nocturno. ¿Cómo hace una adolescente perder así como que de todo el miedo y decirle sin su mamá o sin su papá, decirle me pasó esto? Claro. Lo importante es poner en conocimiento, si estamos cerca de nuestros padres, poner en conocimiento a nuestros padres para que ellos a su vez acudan como representantes legales, acudan a la institución competente. Yo creo que también una de las cosas que justamente usted estaba diciendo en cuanto a los derechos que nosotras tenemos como mujeres que somos vulneradas en los autobuses es el desconocimiento, porque justamente yo también estuve en las calles y muchos desconocen de este tipo de servicios, de poder acudir y denunciar a aquellos que nos atropellan mientras estamos utilizando el servicio. Y hay encuestas también. Así es. Por eso yo salí a las calles para conversar con aquellas que fueron víctimas de este maltrato mientras estaban en un bus. ¿Y qué es lo que ellas piensan? Vamos a ver en la siguiente encuesta y consultas a las señoras. ¿Cómo reaccionan? En este caso, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué no denunciaste? Digamos porque ya se han quedado o porque solamente hay disculpas niñas que está lleno, así ya. Pero porque yo medio me rozan y yo ya, no es que estoy ahí porque hay personas que les están y como que se quedan tímidas y no saben ni qué hacer. ¿Tú sí has reaccionado? Yo sí, pues obvio. No me ha sucedido, pero si hubiera pasado sí lo hubiera denunciado, porque igual uno debe de hacerse respetar como mujer. Sí he visto, pero las mujeres a veces se quedan calladas también porque, o sea, no pasa nada. Yo ya pasé por un caso de eso. Yo iba en Likram, iba parada, como usted verá, la multitud de personas que van en ese autobús. Ahora, sin querer, un chico con Chor, asome, fue rozando y usted ya se imagina. Lo que hice fue yo simplemente coger, reaccionar como mujer que soy. Volteé, lo golpeé, hubieron otros pasajeros que también me apoyaron y me dijeron denuncia. Lo hice coger al preso del comision del guardia que estaba ahí, en la primera parada de lo que es de la bahía y fuimos a poner la denuncia. Pero el señor supuestamente se negó. Pero yo creo que sí deberíamos hacer una ley que existiera de que cada hombre, digamos, que se presentara con eso de la morbosidad. Porque yo creo que sería una persona ya enferma. Ya, sí debería existir una ley donde una sanción. No sé si es en una prisión. ¿En algún momento usted ha sido víctima de algún morboso? La verdad es que no. Pero si me llegaría a pasar eso, pues la verdad sí lo denunciaría. No, no me ha pasado, pero en caso de que me llegue a pasar, lo denunciaría, porque no está bien. Ni una mujer merece eso, que no falte en el respeto ni nada de eso. ¿Alguna vez fuiste víctima de esta situación? Sí. Uf, hasta me han mostrado su... ¿Qué hiciste en esa ocasión? Nada. Solamente me he bajado, nada más. ¿Asustada? Sí. Pues en ese caso no había mucha gente en el bus. Bueno, como pudimos ver, siento que muchas mujeres ya no tenían este malestar, mal entre tiempo de pasar cada día en los buses, que son vulneradas. Porque muchas veces, cuando tú te acercas con la cámara, no quieren hablar. Pero todas dieron su testimonio de lo que han vivido. ¿Qué nos puede decir abogada al respecto? Mire, personas no saben que hay una ley para ellos que nos atropella. Efectivamente. Como pudimos ver en las entrevistas, hay muchas mujeres que aún no pierden ese miedo a denunciar. Todavía lo que hacen es, si están en el bus, hay mucha gente, sienten que un hombre las molesta y lo que hacen es hacerse a un lado, hacerse a un lado o bajarse. Entonces, lo que falta es ese conocimiento, ese conocimiento de saber dónde acudir, a quién dirigirse, dónde pedir ayuda y saber que estas personas, estos perpetradores quienes les están agrediendo van a ser castigados. Pueden denunciarlos. Pueden acudir a la fiscalía. El problema también hay que diferenciar. Obviamente, hay formas en las que uno se sube al bus y obviamente hay filas en las que puedes golpearte o te empujan. Hay ciertas cosas. Hay que manejarlo igual con toda la delicadeza del caso. Identificar. Pero saber que pueden acudir. ¿Cuáles son los lugares específicos donde puede ir alguien a hacer una denuncia? Como le indiqué, la persona que se siente afectada en un transporte público puede acudir al conductor. Caso contrario, puede acudir también a la fiscalía a realizar la denuncia, indicando dónde le sucedió, en qué transporte público le sucedió, para que la fiscalía pueda realizar la investigación. ¿Hay prisión por este delito? Sí, existe prisión por este delito. Pero en este caso, por ejemplo, si yo tengo un problema con un hombre que me ha vulnerado en este caso, si esta persona se va y no tengo a la mano cómo poder hacer la denuncia, si esta persona se va y no se va y eso justamente es lo que me indicaban muchas personas, que a veces salen y van a hacer la denuncia o hacen bulla para que alguien coja a la persona, pero no hay cómo identificar a la persona porque baja del carro y se va. Entonces, ahí queda el delito impune y no puedes hacer nada. O sea, creo que en este caso el chofer es el indicado a poner la voz de orden, ¿no? Sí, y hacerlo en el momento, porque he escuchado también en otras entrevistas que las mujeres lo que dicen es, tengo miedo a que no me crean, tengo miedo a que los demás pasajeros piensen que es mentira. Ya. Entonces, ese es el problema, hacerlo en el mismo momento, denunciarlo en el mismo momento, no esperar más. No esperar más. Perfecto. Bueno, realmente nos ha ilustrado muchísimo todo lo que nos acaba de decir. Yo creo que les sirve de mucho a las mujeres, pero en breve vamos a tratar también la parte psicológica, porque el hecho de poner o no una denuncia no te libra del trauma que te puede dejar, pues que te puedan decir algo exactamente. Así que con testimonios reales vamos a tratar este tema en breve. Nada más, chicas. Nos acompaña el doctor Samuel Merlano, que justo estábamos hablando de esta parte emocional, las secuelas que quedan, las cosas que empiezan a pasar, incluso para las que hacen la denuncia, como para quienes las mujeres que no logran hacer este tipo de denuncias. Así que bienvenido, Samuel, por acompañarnos el día de hoy en este tema. Gracias. Muy buenos días. Sí, efectivamente, cuando estos acosos se dan dentro de los buses o en cualquier sitio, la mujer se siente completamente abusada, con unos temores. Esto se llama técnicamente un fronterismo o fronterismo. Entonces, las personas rozan a la mujer en el ambiente donde están apretados, pero también algunos buscan intencionalmente los puntos donde las personas están puestas en cierto sitio dentro del transporte público o también en cualquier lugar donde hay acumulación de personas. ¿Qué es lo que normalmente cuando pasa la mujer esto? Porque, como lo menciona, todos nos hemos sentido en algún momento, te sientes como que te desnudaran. O sea, es como que sin tocarte te han tocado. O sea, es solamente el hecho de verbal, de gritarte algo. ¿Qué es lo que te queda como mujer? O sea, ¿qué es lo que se supone que deberías hacer para emocionalmente decir ya, ya? O sea, ya pasó. Superarlo. Para adelante. Sí, efectivamente, la mujer tiene que tomar una actitud mental, emocional, de tomar una distancia de la persona. Saber que el que lo hace tiene un trastorno. Ajá. O sea, tiene un problema mental, psicológica, y lógicamente es como cuando una persona que tiene un trastorno como la locura, que le se llama psicosis, y en el camino te grita. Si le prestas atención, es como caer en el juego de la otra persona. Tiene que tomar un distanciamiento, lógicamente, como mencionaba, se hace la denuncia, pero toma un distanciamiento. No sigues en tu mente, empezando a decir, ¿por qué yo seré que yo lo provoqué? Claro, él está mal, yo no. Exacto. Él es el que está mal, él es el que tiene la enfermedad, él es el que tiene el problema, y lógicamente estas personas tienen trastornos, lo que se llama parafilias, que son trastornos de orden sexual. Entonces, son personas que no logran control, son gente que ya viene desde su proceso de crecimiento, de su niñez, de su adolescencia, ya viene formando esa patología. Samuel, tenemos en este momento el testimonio real de una mujer que ha sido abusada, acosada. Vamos a ponerle un nombre ficticio, Carmen, buenos días, bienvenida al Club de la Mañana. ¿Nos puedes, por favor, compartir tu testimonio? Buenos días, Magachita. Bueno, le comento mi experiencia que me pasó en un bus que iba para el sur, ¿no? Saliendo de mi trabajo, lo que pasa es que un... Yo puedo decir que es un joven, porque al lado mío era como mi hijo, ¿no? Muchacho de unos 25 años, que resulta que este chico, en el carro uno, como va bien, ¿no? Lamentablemente los transportes públicos, por mucho que tú te trates de esquivar, el roce es terrible. Tanto fue decir que este muchacho terminó, ¿puedo decir la palabra? En mi tercero, ¿ya? Yo sentí algo caliente, ¿ya? Cuando lo alcancé a ver, el muchacho tenía... Estaba en una pantaloneta blanca, ¿ya? Y tenía una mancha. A lo que yo lo cojo, no lo miento, Magachita, yo me saqué el zapato y le pegué. Porque ya no se puede. De verdad, que uno está constante, constantemente, nos llega a suceder eso. Y es más, uno a veces no lo coge y no lo... ¿Cómo es que se llama? No lo denuncia, porque de pronto a uno lo tratan de loca, porque es lo primerito que te gritan en los buses, ¿no? Y uno se queda callada. Entonces, para evitar quizás un poco la vergüenza, la gente sí se admiraba por qué es que yo lo pegaba, ¿ya? Y después se enteraron por qué era. O sea, por más que uno trate de esquivarse en el bus, porque llega lamentablemente en el bus, viene el... Estamos apretados, entonces, no se puede, no se puede controlar, por mucho que tú te quieras abrir. Es más, yo ese día, yo andaba hasta cargada de compras. Entonces, imagínate con las compras en las manos y encima, o sea, tener que estarte moviendo de un lado a otro por temor a que esta otra persona te esté tocando. Y lo más lindo que fue en menos de cinco minutos. O sea, yo ya pienso que esas personas, no sé si es que sufren de trastornos, de eyaculación precoz, ya, porque para que haya, o sea, digo yo, para que haya terminado tan rápidamente, ya, o sea, ya haya pasado eso, de verdad, yo, lo que hice, no coger nuevamente ya ese transporte. Lo que hago ahora es ir en taxi para evitarme esos bochornos ahí. Gracias, Carmen, este, por el testimonio, porque, ella dijo algo que todas las mujeres lo sentimos en algún momento, yo digo todas porque hasta un grito, te sientes mal, el hecho de la vergüenza, ¿por qué tenemos que sentir vergüenza por algo que nos están haciendo? Sí, esto es algo también cultural, pero también de formación familiar. Por lo general, siempre cuando alguien hace algo o deja de hacer algo, a veces en las casas dice, por tu culpa, tú provocaste, o sea, a veces los padres no refuerzan el autoestima y el derecho de la persona, sino es que tú lo buscaste, ¿para qué te fuiste de la vecina? Claro, ¿tú qué hiciste? Porque estabas apretada, porque fuiste vestida así. Exacto, porque fuiste vestida así, porque te subiste en el bus lleno, o sea, son cosas que a veces los padres inyectan el subconsciente de las personas y llega la persona a sentir esa culpa, es como por ejemplo la mujer que vive con un agresor, el agresor le grita en un centro comercial, la agredida se siente mal, uy, me gritó, qué vergüenza, pero debe sentir vergüenza el que gritó. El que gritó, exacto. Pero es la parte de la baja autoestima que muchas mujeres sienten, Samuel, me quedé sorprendida con el testimonio de Carmen, o sea, jamás me hubiese imaginado que una persona solamente, prácticamente con mirarla ya podría llegar hasta la eyaculación, o sea, es decir, que como tú bien lo decías, ya es un trastorno, o sea, es algo con lo que van conviviendo seguramente las 24 horas del día. Sí, ya eso es un, es una parafilia que son trastornos sexuales donde las personas con tener roce, con conversar, con gritar, buscan de una manera desahogar la atención sexual. La mayoría de estas personas son muy adictas a la pornografía. La mayoría de estas personas están completamente en su mente muy sexualizada y lógicamente que cualquier oportunidad que tenga de un roce, de un contacto con la persona, logran poder tener una eyaculación. Y es por eso la importancia de siempre cuando se suben los buses o en cualquier tipo, tomar distanciamiento si ve que alguien se está acercando morbosamente, hacer sonidos donde la otra persona le espanta, ¿no? Por ejemplo, un sonido muy, hacer esto y la persona se asusta como qué está pasando y la persona se aleja. Es decir, la mujer inmediatamente tomar un distanciamiento y crear un sonido, gritarle al oído para que la persona tome inmediatamente un distanciamiento. En el caso de Carmen, por ejemplo, y que ella justo también dice que ya no va a tomar transporte público, creo que la mayoría lo haría. El hecho de decir, ¿sabes qué? Prefiero no pagar algo que me cuesta menos que podría dejarme al pie de mi casa de transporte que me queda cerca y prefiero tomar un taxi. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? En el caso de Carmen. Sí, lógicamente queda un trauma, ¿sí? Un trauma. Algunos pueden llegar a vivir lo que se llama un estrés postraumático. ¿Qué es el estrés postraumático? Después, una experiencia desagradable como cuando alguien se choca un carro, no quiero más eso. Es normal esa reacción inicial. La persona necesita, lógicamente, hacer brevemente una psicoterapia para fortalecer la parte mental y tomar distanciamiento. Si tiene algo otra vez que tomar un bus y hacerlo de una manera práctica y que logre distanciarte en el caso de que exista algún agresor o alguna persona con trastorno de parafilia. Yo quisiera aprovechar y preguntarle a Carmen ya que la tenemos todavía con nosotros si de pronto hizo alguna denuncia, ¿cómo diste la voz de alerta? ¿Qué pasó luego de este hecho? Bueno, no, yo no cogí, no puse la denuncia ¿por qué razón? Uno, por vergüenza. Otro, porque de pronto este, ¿cómo es que se llama? Te traten de loca. Porque lo primerito que dice es que las mujeres somos locas cuando uno quiere, ¿cómo es que se llama? a defender nuestros derechos y no es el primer caso otras veces y yo he visto y he palpado que van señoras sentadas y están que le ponen no te miento se para justamente el varón cerca del brazo de aquí de esta parte del hombro ¿ya? y está que por más que la señora le coge y se le hace a un lado él está que le coge y le rosa y le rosa y está parado él y se hace con el que empiezan así con el pretexto de que estás cogiéndote del bus ¿no? entonces imagínate es algo terrible porque no es la primera vez no es el primer caso ya han pasado muchos casos ya me ha tocado hasta coger y ya ya la última vez sí tuve que coger y gritar policía o sea para que se cojan y bajen hay veces que va se suben los carameleros los típicos carameleros ¿ya? y con el pretexto también si tú no le compras te empiezan a medrendar y uno somos mujeres y como somos mujeres imagínate te subes a un bus mediático y hay siete mujeres y solamente un solo varón a veces en esos buses ya y se trepan dos tipos a vender caramelos y si tú ¿cómo es que se llama? tú no le compras te intimidan ¿ya? ¿qué hacemos nosotros las mujeres? tenemos que coger abrir la cartera y sacar y comprar para evitar eso mismo para evitar que de pronto te vayan a agredir o te vaya a suceder algo perfecto Carmen la verdad es que es una de las cosas terribles que pasamos las mujeres yo creo que no solo en un bus sino en cualquier parte a veces ni siquiera en los lugares masivos sino simplemente el hecho de estar parado y le comentaba justo a Adriana que el día viernes saliendo o sea pasé por una calle transitada hay nenas que salían del colegio y veía un hombre mayor acercándose a una niña y la niña retrocedía claro yo bajé la ventana y empecé a pegar de gritos porque es mi reacción obviamente entre mis gritos mi esposo decía me van a linchar y él me subía al vidrio yo lo volví a bajar en esta pelea pero claro se acercaron las amigas y los compañeritos a ayudarla a ayudarla pero son esas cosas la gente no se solidariza lo primero que se hace es sacar un celular para grabar y yo creo que lo que se puede hacer es más gracias lo encantado y siempre es bueno hacer campañas es decir poner en todos los lugares de los buses te estamos observando así es o sea hacer que el agresor sepa que la ciudadanía está a favor protegiendo a los débiles a las mujeres a los niños protegiendo a las personas vulnerables y que efectivamente tienen que hacerlo todos porque si no estas personas van a tener su espacio abierto y van a aprovechar en cualquier circunstancia así es muchísimas gracias Samuel y Carmen también por habernos compartido su testimonio y ahora